Hay implicaciones legales, hay implicaciones jurídicas que es importante que abordemos de manera muy seria, ¿no? Y para lo propio, vamos a dar la bienvenida al abogado Amadeo Peralta, quien pues va a compartir con nosotros un poco y por supuesto con toda la gente que nos acompaña a través del Mangú de la Mañana de esa repercusión que tiene y lo que implícitamente hay pues una pena allí legal. A ver si le tenemos así. Adelante, ahí está con nosotros en la pantalla. El abogado Amadeo Peralta, buen día. Gracias, buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí, ciertamente el país ha vivido bajo un manto de impunidad permanente en cuanto a la persecución de los delitos por ejercicio ilegal de las profesiones. Ese tema que se ha destapado es saludable que lo sigan, lo sigan debatiendo. Porque eso no puede seguir. Imagínese lo que le ha pasado a muchas personas. Usted va donde un médico falso, él le hace una receta y se encuentra también con que a usted le venden un medicamento falso. Una persona, imagínese, hasta con una infección grave, o sea, no se va a sanar porque el médico donde la persona fue no sabe ni lo que está haciendo. Entonces, aunque el nuevo Código Penal no ha sido aprobado, pero hay una ley que tiene 20 años, que es la ley 4201 sobre salud. Y esa ley sí tiene una disposición bastante severa y es en el artículo 53, párrafo 7 de la Ley General de Salud. Esa ley establece penas de 10 años de prisión para cualquier persona que se haga pasar por médico en cualquiera de las áreas, sea de odontología, geriatría, psicología, cualquier área médica. 10 años de prisión por ejercer la profesión. Como ustedes acaban de decir que no han visto ningún precedente de sometimiento a la justicia de ninguna persona. Todo eso se debe a que nosotros estamos como que nunca hacemos lo que se debe hacer. Pero debemos presionar para que el Ministerio de Salud Pública someta a la justicia a esas personas que tienen consultorios abiertos, dando consultas, haciendo recetas y hasta operando sin ni siquiera haber estudiado medicina. Porque usted pone la salud suya, la de sus familiares, la de un ciudadano en total riesgo con un inexperto. Esa ley inclusive tiene 20 años, como le dije, porque es la ley 42-01, pero esa ley también establece penas de 20 años de prisión cuando el médico es reincidente en esa práctica. En el derecho, la reincidencia se demuestra cuando el médico ha tenido una primera sanción por parte de la justicia por haber ejercido la profesión médica. Y cuando es sometido por segunda vez, entonces ya es un reincidente y ahí la pena se duplica. Aquí tienen que, como habían dicho ustedes, ponerle el cascabel al gato porque esa situación no puede seguir. Aquí sucede también que el Ministerio de Salud Pública, esa ley le autoriza actuar de oficio con una simple denuncia de un ciudadano, con que el Ministerio de Salud Pública se dé cuenta de que un médico no es médico, puede actuar sin necesidad de ninguna querella. Puede actuar también el Ministerio Público y proceder a sompeter a la justicia, a solicitar medidas de cohesión. Y usted puede estar por seguro que cada médico de los que han presentado, si les realizan un allanamiento a la institución donde opera de manera ilegal, van a encontrar todas las pruebas, todas las evidencias, todas las recetas y la operación de un consultorio totalmente ilegal. Y algo muy grave también, la cantidad de personas que habrán muerto por una mala práctica médica, por un falso médico, por una falsa medicina que le pusieron producto de una enfermedad grave. Sigo con ustedes. En muchas especialidades se requiere un título formal y también un S4, como los abogados necesitan para poder ejercer. Y en este país eso se toma muy a la ligera y como usted dice, bueno, en el caso de los médicos, o en el caso más reciente que Nuria Piera, la periodista de investigación, destapó que es una licenciada en pedagogía que estaba tratando niños con condiciones especiales. Algo extremadamente delicado. Y me gustaría saber hasta qué punto realmente se puede, ella puede enfrentar la justicia. Hasta qué punto puede ser penalizada. Porque lo que usted dice y lo que hemos comentado aquí, no hay referentes reales de casos de esta naturaleza donde el peso de la ley haya caído realmente. Claro, exactamente, tal como señala Amadeo Magnolia, amén de que el Código Penal, por supuesto, necesita de unas intervenciones desde ya, pero en el 4201, que es esta ley que data de los tiempos de Don Hipólito, esta tipificación de falsedad como que ha pasado soslayadamente. Y no pasa nada, se queda así. Entonces, debe de existir un caso como este para que una periodista aguerrida, como lo es Nuria, pues pueda alertar a otros casos más que ya ha venido, por supuesto, indagando. Hablemos de eso, Amadeo, ¿no? La repercusión que tienen las implicaciones jurídicas. Y cómo es posible, chicos, que alguien pueda incluso levantar o instituir, por decirlo así, un plantel con su personal, número de teléfono, letrero y todo lo demás, y como que lo hizo simplemente sin ningún tipo de supervisión de nadie. Y en el caso de esta señora, que lo comentábamos ayer también, es un plantel para niños con condiciones especiales. Entonces, debe ser todavía más regulado, ¿no? No cualquiera podría abrir el plantel de esa naturaleza. Eso no es una sala de tareas en una casa. Entonces, ¿cómo es posible que suceda esto? Abrimos muchas aristas, Amadeo. Trata, por favor, de contestar en la medida de lo posible. Sí, ciertamente, si ustedes se dan cuenta, los casos denunciados, hay uno en Jaina y los demás son en pleno Distrito Nacional, en pleno centro de mando, como diría uno. Algunos, inclusive, muy cerca del Ministerio de Salud Pública. Entonces, vamos a imaginarnos casos que uno ha conocido anteriormente en las provincias. Si el Ministerio de Salud Pública no se traslada a un, voy a mencionar un sitio cualquiera, a un barrio amplio, como Cienfuego, en Santiago, donde ese es un sector que tiene 40 y, tiene cerca de 56 barrios ahí adentro. Usted se va a encontrar con muchos matazanos. Por mencionar un conglomerado alto, pero también, si se van a los alcarrizos, ahí hay también cerca de 50 barrios. Ahí hay muchísimas clinicuchas donde han sido denunciados muchos de esos falsos médicos. Pero lo mismo va a suceder si el Ministerio se traslada a Higüey, a Barahona, a cuantas regiones tenga el país, pero con una voluntad seria. Aquí lo que ha habido permanentemente ha sido falta de voluntad para enfrentar a ese flagelo. Y cuando las personas no ven un régimen de consecuencia, tampoco le temen a la ley. Si un agente sabe, a partir de ver este programa, que puede incurrir en 10 años de prisión por ejercer la medicina de manera ilegal, no se atrevería a hacerlo, si lo sabe. Si sabe que han sometido personas a la justicia. Pero si esa misma infractor se da cuenta que hay una ley que nadie le hace caso, eso lo va a motivar. Un hecho grave, inclusive, que configura una sanción ejemplarizante para la última doctora, apellido Silver, si mal no recuerdo, es el hecho de que fíjense cómo esa doctora fue al Senado de la República a una vista pública, donde ese video se grabó y se recogió en un salón solemne, por decirlo así, haciéndose pasar por médico científico neurocirujana. O sea, al momento de conocerle una medida de coerción, ese es un video que los jueces tienen que verlo para aplicarle una medida de coerción ejemplarizante, pero también para una posible condena. Y así como sucede con el ámbito médico, ojalá que otras profesiones también se dediquen a revisar a muchos profesionales. Yo te puedo decir que en la propia área donde yo ejerzo, en Derecho, hay una gran cantidad de abogados falsos, pero también hay falsos ingenieros. Y algo que ustedes tienen que tomar en cuenta, cuando una persona se dedica a delinquir de esa manera, a mentir de manera despiadada, esas son personas también que necesitan ayuda psiquiátrica. Cuando ustedes ven, por ejemplo, a esa doctora que yo le mencioné, la forma como ella se defiende, la forma como ella maneja la palabra, cómo ella ha estafado a tantos padres con niños autistas, con niños especiales. O sea, todo eso dice que esa persona también necesita ayuda psiquiátrica, aparte de una sanción ejemplarizante por parte del Estado. Vamos a colaborar entre todos para ver si esto sigue mejorando. De eso se trata, claro. Gracias, licenciado Peralta. Y lo penoso es que alguien decía ayer, escudriñando sobre el tema, indagando y demás, que ese es solo un caso. Sí, así es. Hoy es Elizabeth Silverio, pero por allí andan decenas y decenas de Elizabeth Silverio. Incontables en muchas especialidades. Gracias al abogado Amadeo Peralta, siempre es válido conversar contigo sobre estos temas y su repercusión legal que tienen estos casos para que la jurídica pues igual haga su rol. Bueno, y como lo señala el abogado Peralta, hay evidencias más que claras de que esta señora estaba, ¿verdad?, trabajando hasta el Congreso. Ella fue, si aquí no se toman medidas y no se penaliza, esto es serio. Este país hay que cerrarlo y botar la llave. Esto es muy serio. Bueno.